Saludos mis amigos, le habla Vicky Romero, la dama del sentimiento, aquí en OVM Radio TV, la primera para usted y para el mundo. Mira, para recordarles que no se olvide, todos los sábados un programa especial de salsa a partir de las 3 de la tarde, para ti y para el mundo, eso es así.